Ayer juré que no te iba a buscar Y perdí, porque hoy no estás junto a mí Yo sé que fue una debilidad Y que sí, porque juré amarte hasta el fin Siento que se apaga el fuego Siento que me arroba el miedo Y no puedo continuar extrañándote No sé por qué mentí una vez más Porque sin ti, con mi soledad no puedo dormir Perdóname, ¿a qué sin pensar? Yo vi, que estuve con ella y no aquí Siento que se apaga el fuego Siento que me arroba el miedo Y no puedo continuar extrañándote Extrañándote Siento que se apaga el fuego Siento que me arroba el miedo Y no puedo continuar extrañándote Hay amores extraños Amores perfectos Amores perfectos Amores que ríen en un solo beso Amores que viven Hay amores secretos Amores perdidos por un mal momento Y yo estoy muriendo Y yo estoy muriendo de amor Y yo te amo a ti corazón Sab darko Y yo estoy muriendo de amor Siento que te ríe Siento que me arroba el miedo Y no puedo continuar extrañándote Extrañándote Siento que se apaga el fuego Siento que me arroba el miedo Y no puedo continuar extrañándote 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 Extrañando tu cuerpo, extrañando mi vida contigo Extrañando tu cuerpo, mi vida Hay amores extraños, amores perfectos, amores que ríen en un solo beso Amores que viven, hay amores secretos, amores perdidos por un mal momento Y yo estoy muriendo de amor Y yo te amo a ti corazón Y yo estoy muriendo de amor Y yo te amo a ti corazón Te amo Siento que se apaga mi cuerpo Siento que me arroba el miedo Y no puedo continuar Extrañándote Extrañándote No sé por qué mentí una vez más